A día de hoy, para mí, Kazkan es un operador muy fuerte Así que, chavales, aquí tenéis la respuesta del porqué Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Red Bullshit Shige Porque, amigos y amigas, la verdad, que no he grabado la anterior ronda Aunque sí que es cierto que la he grabado Porque el juego me estaba yendo bastante, bastante lag Supongo que ha sido porque he cerrado, bueno, hace nada literalmente el Premiere y el Photoshop Que estaba haciendo algunas cosas, he hecho programas Y como, bueno, literalmente, son como muy grandes Literal, consumen muchísimo Pues si los cierras y al instante abres el RL6 Pues la verdad que se hace, vamos, se colapsa el PC entero, ¿no? Pero bueno, no pasa absolutamente nada Porque tampoco he hecho nada del otro mundo Mis compañeros, la verdad, que han entrado bastante, bastante bien Como bien podéis estar viendo la Twitch Se ha hecho tres kills y las... Se ha hecho dos kills Así que han sido las dos únicas que han hecho algo Por así decirlo, los dos únicos personajes, literal Así que, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer en esta ronda Me he pillado, gente, a una Maru, la verdad que me apetecía Y tengo la puerta abierta Eso es algo que no me gusta para nada Ya la tengo cerrada, me encanta Así que, chavales, vamos a hablar de caña ahora Así que sí Al gameplay, al vídeo Porque se viene Ojo porque tiene Aruni Tiene también Kazkan Vamos a llevar cuidado con ese Kazkan Que yo últimamente Pues me estoy comiendo absolutamente todos, tío Es una auténtica barbaridad Como me como todos los Kazkan, de verdad Y sin querer, ¿eh? Te lo juro que no lo hago aposta Y es una auténtica barbaridad Como me como absolutamente todos, tío Pero en serio, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, la verdad Vale, perfecto A ver, vamos a dronear aquí un poquito, ¿no? Quiero ver cómo está el temario Hay que llevar cuidado Porque, como digo Tienen cositas por aquí Tenemos una trampa de lesión, ¿verdad? No sé dónde Aquí delante la ha roto él mismo, ¿no? La ha roto él mismo, diría, gente Diría que sé Vale ¿Qué te queda? Vale Vale Muerto esta Vale Impresionante, la verdad Es que me como todos Absolutamente todos los Kazkan En serio Es algo que yo No busco Que no quiero De verdad lo digo Es una completa locura Y barbaridad Todos los Kazkan que me como No tiene ningún tipo de sentido Absolutamente Todos los Kazkan me los como Es una completa barbaridad, de verdad Lo que me pasa a mí con los Kazkan Con los Kazkan En serio No tiene ningún tipo de sentido Os lo digo de corazón De verdad Es el personaje que más odio A día de hoy Enero de 6 Es el personaje más asqueroso Y es el personaje que yo Cogía y ahora mismo Lo tiraba a la basura Unos cuantos meses Estoy hasta la polla De Kazkan Chavales ¿Qué queréis que os diga? La verdad Que cansado estoy de ese personaje Coño Que inútil es Y como se ha convertido De personaje Que literalmente Su habilidad Bueno Es que trabaja por él Es que el Kazkan No hace falta que haga Absolutamente nada Porque para eso Ya está Su habilidad Quiero decir De la época de Sunset Literalmente No entiendo No tiene ningún tipo de sentido Tío De verdad No tiene ningún tipo de sentido El personaje Es una auténtica locura Tío La verdad Y este Y este Fuzz En serio Me da más cosa En serio ¿Por qué juegas así? ¿Qué nivel eres? Es que literalmente Bro Qué locura Aprovechalo Y entra al punto Tío La madre que lo parió Y se pone a dronar Es que vaya tela Vaya tela Vaya tela No sabe jugar Es un side Man I told you Literalmente Se lo estoy diciendo Está inside Bro Bro Es que pobre chaval Es que pobre chaval Literalmente Yo creo que Es que no No puede hacer más Quiero decir Si acabara de empezar A jugar Bro ¿Qué quieres que te diga Tío? Ay Dios mío De verdad Gente Como odio los Kazkan De verdad Es algo que odio Con todo mi corazón Y con todo mi alma Tío Es una auténtica locura Tío Es una auténtica locura La verdad No tiene ningún tipo De sentido Os lo digo en serio No tiene ningún tipo De sentido Ese personaje De verdad Es que haría todo Lo que fuese Para que no estuviese En el juego Tío Te lo juro Y sabes que es lo peor Que como no me gusta nada Me lo voy a pillar Cuando estemos en defensa Para que sientan Lo asqueroso Que es ese personaje Para que lo sientan De verdad Y vean Que es una mierda Y ese personaje No se debe de jugar ¿Dónde está mi otra zapatilla? Gracias Es que lo odio Tío Lo odio Pero bueno Es lo que hay La verdad Van a ir a la zona De troceo Amigos y amigas Así que nada Vamos a ver Que pasa Sinceramente Vamos a ver Que ocurre Vamos a ver Que pasa La verdad Vamos a ir allá A ver ¿Dónde están? Sí Diría que están En la zona de troceo ¿No? Porque Aquí en Biblio No están Cien por cien La zona de arriba Tampoco está Porque han ganado Sí Están en troceo Amigos y amigas Vale Pues vamos a ir directamente Al punto ¿Qué queréis que os diga? Vamos a entrar Vamos a ir directamente A máster Y vamos a ver Que podemos hacer La verdad Vamos a ver Que podemos hacer La verdad Pero bueno Vamos al lío Esta es nuestra He decidido jugar con Amaru Porque me apetece Pegarme Bueno Llegar a los sitios antes Porque es para lo único Que sirve este personaje Así que básicamente Es eso bro Es que siguen con Kazkan Siguen con el auténtico Innumerable Kazkan Bro Es que asco De verdad lo digo Que auténtico asco bro De verdad No tiene ningún tipo de sentido Sinceramente Pero bueno Puedes subirte ahí Gracias Me gusta No sé por qué Hemos respaneado aquí Sinceramente Pero bueno Pero bueno No tengo piñas Me gustaría que la Que la Maru tuviese piñas Creo que antes tenía Puede ser O a día de hoy Tiene también Puede ser que tenga A día de hoy Voy a aguantar aquí un poco Por si cuela Que no lo creo Pero Puede ser No No lo creo Gente Bueno No lo creo La verdad Y ya somos 5 para 3 Es que no voy a hacer Absolutamente nada Amigos No voy a hacer Absolutamente nada Y este pavo Que está Bomba localizada Que, 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 son Vale Ok Vale 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 Muy tocado, eh Eso está muy tocado Ya no sé si vamos a comer Los dos catcans Bro Vale Diría que hay uno en roja Diría que hay uno en roja Gente Bueno Ha entrado ya La madre que me varió Un poquito más Y se complica Amigos Pero bueno La verdad que lo hemos hecho Bastante, bastante bien Dentro de lo que cabe La verdad que lo hemos hecho Bastante, bastante bien Un poquito más Y se complica Chavales Vamos a pillarnos un catcans Me sudo la polla Literalmente voy a ser La persona más asquerosa Que habéis conocido En vuestra vida Lo siento Es algo de que Literalmente No puedo aguantar De verdad Si Bro Haz de aliado De tus enemigos De verdad te lo digo Esto es una completa locura No tiene ningún tipo de sentido Lo que pega a día de hoy Este personaje De verdad Bro Si queréis quedaros AFK Si no queréis hacer Absolutamente nada Durante la partida Y queréis ganar Sin hacer absolutamente nada Durante la partida Pillaros a Kazkan De verdad Es un personaje asqueroso Es un personaje Mierdón Pero es que La habilidad funciona Sola No tienes que hacer Absolutamente nada La habilidad mata por ti La habilidad juega por ti Es que No tiene ningún tipo De sentido macho Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Yo Que sinceramente Os voy a decir una cosa Voy a empezar a poner Trampas como un cabrón La verdad Vamos a cambiar El tema de los drones A ver si viene algún drone Sinceramente Claro que no venga Ningún drone por aquí Míralo El primero Vale ¿Ni más? No hay ninguno más ¿En serio? Bueno pues nada Vamos a colocar aquí Dos Amigos Amigos Vamos a colocar aquí Dos Kazkan Dos Venga Del tirón ¿Vale? Perfecto Vamos a colocar aquí uno ¿Vale? Perfecto Vamos a colocar aquí Eh... No Aquí no Vamos a colocarlo Aquí 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 vas a colocarlo Otro aquí Perfecto Bien Se están tildeando No paran de matarse entre ellos La verdad Y el último Lo vamos a colocar Amigos y amigas Aquí también Con toda nuestra polla Tú Venga Ya el tiro Al lío Nada Ya no podemos quedar AFK en nuestro En nuestro respawn Amigos y amigas El punto Ya hemos ganado La verdad Ya no hace falta Que juguemos más Literalmente Perfecto Chavales Pues nada Pues la verdad Que partida Random Esta ¿No? Está entrando Para atrás Puede ser No tengo ni idea Ok Parece ser Que están entrando Para atrás ¿O no? No Vale Tiene un E Y una Ivana Repongo cargador Un Ace o un Fuce Eso se la acaba Esa es una Ivana Vale Vamos a aguantar Amigos Ok Vamos Ya está ¿Lo habéis visto? Es que De verdad La habilidad juega por mí La habilidad juega por mí Quiero decir Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Ya caen Ya van muriendo De verdad Es que Es una completa barbaridad Es que Si no quieres hacer Absolutamente nada Pillaros a Kazkan bro Es que Es una máquina De matar Su habilidad No tiene ningún tipo De sentido Pero así es Este personaje A día de hoy Es una completa locura En no ser Absolutamente nadie Y de no jugar Y de no jugarse Absolutamente nada Ahora ser uno De los operadores Más fuerte Para jugar Ranked Y para no jugar Directamente Porque es que Sin jugar Haces todo No tiene ningún tipo De sentido La verdad No tiene ningún tipo De sentido ¿Lo habéis visto? Es que Es una locura La verdad Es una completa locura Pero bueno gente Así es R6 Con algunos personajes Así es este juego La verdad Pero bueno Bastante bastante bien Sinceramente Se están matando entre ellos Nosotros que no hemos hecho Absolutamente nada Tampoco en esta ronda Simplemente la habilidad Como bien he dicho al principio Actúa por nosotros Así que bastante bastante bien La verdad No me puedo quejar ¿No? Sinceramente No me puedo quejar Vale Pues vamos a poner Gente Vamos a poner chavales Aquí unos cuatro Unos cuantos Kazkan ¿No? Yo creo Vamos a ver si viene Por aquí algún drone Que no creo Pero por si vienen Vamos a Vamos a ver un poquito Vale Parece ser que por aquí No viene ninguno Mirad Uno Vale Tiene que venir otro Bueno Tienen que venir todos Los demás por roja ¿No? Si Vamos a poner aquí Dos Kazkan amigos Perfecto Vale Me gusta No de hecho Los voy a poner Perdón Los voy a poner Aquí Los voy a poner Aquí Bien Una ahí Y otra aquí Perfecto Me gusta Vale Vamos a poner aquí Otro Perfecto Vamos a poner aquí Otro Perfecto Y vamos a poner Aquí Otro Perfecto Me gusta Vale Pues nada Todos colocados Ya Ahora aquí Hagan su trabajo Que hagan su trabajo Ahora Porque yo ya No tengo que hacer Absolutamente nada Amigos Aunque eso sí Quiero jugar un poquito Agresivo Más seguro Es que si jugamos Aquí agresivo No vamos a poder Matar con las trampas Lo guapo es eso Vale A ver si le puedo Meter guanta Tapa esta Ok Vale Vale Me voy Muerta esa Aguanta amigos Si tenemos todo Aguantado ya Si tenemos todo ya Full safe Vale Vamos a aguantar Inclusión Punto Yo que diría Por si entran Más que nada Bueno Último agente aliado En pie Los atacantes Han localizado Una bomba Queda el último Atacante Vamos Gracias Amigos y amigos Espero que os haya gustado Este vídeo A día de hoy Para mí Kazkan es un operador Muy fuerte Así que chavales Aquí tenéis la respuesta Del por qué Así que gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Adiós Nos vemos Chao Chao